Bien, para profundizar en este tema, conversamos con la presidenta de Dar Chile, Claudia Vera. Claudia, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien, primero que todo, es lamentable que siempre ocurra este tipo de problemas, que tengan que sacar la voz de ustedes para que se puedan cumplir ciertas cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas demandas es lo que se prometió y hasta un momento no se ha cumplido? Las principales son ocho, que fueron las que se comprometió la presidenta de la República, ahora son muchos más, que se desprenden de esas ocho, donde hay situaciones puntuales de deportistas que viven día a día, que nos llaman todos los días, que nos dicen, oye, no puedo pagar el arriendo, no puedo hacer esto, que afecta a familias completas, como el caso de Gabriela Bruna, que es una karateka famosísima en Chile, que quería poner un negocio con su familia, tenía que recibir unos dineros a finales de diciembre, y todavía no ves esos dineros. Empecemos a hablar por parte de las demandas, ¿cuál es la más complicada, la que necesita una ayuda a corto plazo? Mira, son principalmente dos, o sea, dentro de las ocho son bastante tremendas. La primera de ellas es con respecto al Plan Olímpico, la mantención y la mejora de este programa, que finaliza ahora en diciembre, porque lo que viene a crear el Plan Olímpico y a generar son la certeza de que hay decisiones más bien técnicas que por otro tipo de decisiones, o política, o de tipo de familia, o en cuanto al deporte, que por muchos años habíamos estado acostumbrados y que obviamente no significa que con la creación de esto se asegura 100%, pero sí había habido un buen camino recorrido y era uno de los compromisos de la presidenta, incluso antes de que asumiera la presidencia, cuando estaba en campaña presidencial. ¿Qué otras demandas son? Tenemos bastantes problemas con el sistema de becas PRODAR, que son las becas que nos paga de parte del Estado por obtención de ciertos logros deportivos. Hoy día tenemos deportistas que no reciben su dinero. Uno de los casos más graves son una jugadora de fútbol que me dio en Santiago 2014 y que todavía no recibe un solo peso de esa beca, que por ley está estipulado así. El caso, por ejemplo, de una gimnasta que está embarazada y que recibió una notificación de que va a ser eximida del programa, que tiene que apelar. El caso de Julio Acosta, que compitió en los Juegos Olímpicos, que incluso el IND sacó un libro donde salía publicado que él recibió una beca PRODAR siendo que había sido rechazado. Recién ahora fue solucionado, pero le deben un montón de meses. Entonces, sin número, más de 28 deportistas que están con problemas y que se van sumando, porque algunos se van solucionando tarde, como el caso de Rodrigo Rojas, que le debían seis meses de PRODAR, se los dieron, ahora medallón un panamericano específico, tenían que subirlo de categoría y no lo están subiendo lo suficiente, esos dineros los está perdiendo. El caso de Francisca Croveto, que se le congeló el pago a su preparador físico antes de los Juegos Olímpicos y todavía le deben un mes de pago. Y así, suma y sigue. El problema es que se van solucionando algunos tarde, fuera de los plazos, sin explicaciones de por qué están ocurriendo los problemas, y se van sumando otros. Es lamentable que se golpee la mesa cuando ya no hay una solución. Y estos problemas ya los hemos presentado. O sea, no es una sorpresa para la autoridad estar leyendo esto hoy día en la prensa y viéndonos ahora conversando, no es una sorpresa. Ya son temas que nosotros presentamos hace un año, hace un año y medio, hace seis meses, hace tres meses, hace un mes, que incluso la Cámara de Diputados, que entre paréntesis ya se contactó hoy día conmigo el diputado Jaime Piloski, y es lo más probable, ya mañana se va a confirmar, nos van a citar a la Comisión de Diputados el día jueves 6 de octubre. Ellos ya hicieron una solicitud de respuesta en cuanto a recursos con respecto al PRODAR y el artículo 12. Y el Ministerio les contestó a ellos. Y a nosotros no, formalmente. Y dos semanas después nos mandaron la carta a nosotros porque la pedimos insistentemente y nos reenviaron la respuesta. Y parte de lo que señalan ahí también no es cierto. Exacto. Ustedes están pidiendo condiciones mínimas. La pregunta tampoco no es generar controversia, pero ustedes, ¿qué buscan en el caso de que no haya más respuestas? ¿Qué podrían...? Mira, nosotros lo que estamos tratando de generar con esta carta es principalmente que hayan respuestas formales, que hayan fechas claras, que hayan indicadores de gestión, que hayan cumplimiento, que hayan evaluaciones también. Sin embargo, tal vez creemos que no va a pasar nada, igual que siempre. Agradecemos, por supuesto, la atención de los medios en particular de CNN por el espacio que nos están dando, porque por lo menos podemos dar a conocer la situación en que estamos. Muchos de los deportistas que se presentaron a los Juegos Olímpicos se presentaron en esta situación. Viajaron ya estando con... Viajaron con problemas, se prepararon con problemas y siendo que participaron en los Juegos, algunos se aceleraron la resolución y otros no. Entonces, la verdad es que no descartamos nada. Hace dos años nosotros hicimos una movilización y fuimos al Palacio de la Moneda por problema de presupuesto y eso, por supuesto, no lo descartamos tampoco. Pero para nosotros era una de las últimas instancias de esto de una carta a la Presidenta si ya no habíamos reunido con ella. Y ahora estamos pidiendo fechas claras, respuestas formales y también una reunión también con la Presidenta. Es lamentable escuchar finalmente los problemas, pero para explicarle a la gente, son cosas mínimas que se están... Todos decimos uno no puede llegar finalmente a fin de mes porque falta un poco de plata, pero ustedes están concibiendo, tienen déficit de sueldos, de becas, de meses estamos hablando. Exacto, generalmente la respuesta de la autoridad es que el sistema PRODAR es una de las tantas ayudas que tiene el deportista. Si bien es cierto, hay otros sistemas de apoyo, como por ejemplo que se nos financien a los más altos estándares del deporte en Chile, no a todos, por supuesto, se les pagan los viajes, las competencias, sin embargo, para nosotros... Pero no tiene una fecha fija. ...es una columna vertebral para nosotros de importancia el sistema de becas PRODAR porque es como nuestro sueldo. Lamentablemente no es nuestro sueldo porque no es afecto a la renta, o sea, no podemos acceder a un crédito hipotecario, no podemos sacar un plan de celular, muchas cosas más. Sin embargo, el decreto dice que hay 10 días habiles para pagar, entonces nos pagan cuando quieren, nos pagan el primero, nos pagan el 14, el 10 nunca sabemos. Y uno de los compromisos de la Presidenta que decía, bueno, ¿cuál es el problema de fijar un día? Instruyó a la Ministra de que se fijara un día de pago para que nosotros tengamos simplemente claridad y poder ordenarnos con las cuentas que todos tenemos y eso todavía no ha pasado. Para explicar también, los problemas no solamente son con el gobierno, también son los problemas con instituciones que están dentro del gobierno, que estamos hablando del Ministerio del Deporte, el INED, que son parte de la rama, pero son problemas con... Por eso, ¿son problemas con cada uno de estas instituciones? Sí, obviamente son jerarquías, pero todo parte hace dos años aproximadamente cuando asume una nueva jefatura el Departamento de Alto Rendimiento, donde empiezan a haber cambios de criterio y cambio de aplicación de las leyes por simplemente, al parecer, voluntades o intereses de poder. Estamos realmente preocupados porque vemos que hay una sistematización de perjudicar al deportista en Chile y que las autoridades pareciera que lo saben, que lo ven, pero que no hacen nada en concreto. Entonces, sí muy buena voluntad, sí nos han recibido, sí nos escuchan y por eso te digo que no es ninguna sorpresa lo que estamos conversando hoy día. Sin embargo, las acciones que tienen que estar acorde a esta situación que estamos planteando que son graves, no pasan. Claro, te queremos agradecer, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, pero bueno, obviamente vamos a seguir al tanto, esperar a ver que haya una respuesta pronta, así que te queremos agradecer por esta entrevista. No, gracias a ustedes, CNN, siempre con los deportistas de Chile. A ustedes, ya porque estén bien. Chao, chao.